Muchas gracias por continuar con nosotros ante la amenaza que existe en Nicaragua en materia de salud por la gripe aviar. Un médico explica que el sistema, bueno, que Nicaragua cuenta con un buen sistema fitosanitario que asegura el consumo de pollos sin riesgo. Vea usted. De momento en Nicaragua no hay riesgo de gripe aviar en humanos por el consumo de productos avícolas, según el médico internista Neri Olivas, pues señala que un mecanismo de protección que hasta ahora ha funcionado es la cancelación de importación de productos de este tipo desde países como Costa Rica, donde ya se reportan muertes de aves por esta endemia. Al estar libre podemos libremente comer y aprovechar los productos de ellas para alimentarnos, porque son muy ricos en proteínas, en grasas de las buenas también. Las aves son una carne muy noble, la carne blanca que ellas tienen ayuda a los pacientes desnutridos, las personas que no pueden digerir otro tipo de carnes, entonces sí. La seguridad alimentaria y la salud de algunos nicaragüenses que consumen productos avícolas estarían en riesgo de reportarse un caso y de restringirse el consumo, indique el especialista. Pero hay personas que tienen intolerancia al cerdo, por ejemplo, intolerancia a la carne de res. Entonces se alimentan predominantemente de pollo o de huevos y también de peces. Entonces en este caso sí se verían bastante afectados. Acordémonos que también los productores invierten bastante en esto y ellos están a la expectativa y viendo que a sus aves no se les enferme para que tengan mayor productividad también. Y las proteínas que tienen los huevos y las proteínas que tienen los productos de las aves son fundamentales realmente para la salud humana. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, el consumo de pollo y de otras aves de corral no representan ningún riesgo de gripe aviar, si están bien cocinados de forma adecuada. En las zonas con brotes de gripe aviar, se recomienda cocinar las aves a una temperatura igual o superior a 70 grados en su totalidad, de forma que no quede cruda o rosada, cita el estudio. Honduras y Costa Rica son los países cercanos a Nicaragua, que ya reportan casos de influenza aviar. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.